¿Vuelven las mascarillas obligatorias por avance de amenazas virales? ¿Sabía usted que el gobierno español daría hoy en día una advertencia importante a tomar en cuenta? ¿Qué dicen hoy en día las autoridades sanitarias en relación a las mascarillas obligatorias? ¿Por qué el gobierno de España indicaría estas medidas? ¿Sabía usted que se estaría proponiendo cuatro niveles de riesgo que nosotros debemos conocer con la temporada de frío? ¿Qué dicen los expertos en cuanto a ello? En una reciente publicación de este 17 de octubre de 2014, España anunciaría que probablemente vuelva el uso obligatorio de las mascarillas. ¿Por qué se estaría dando esta medida? En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre situación preocupante en relación a medida adoptada por España. El uso obligatorio de las mascarillas. ¿Por qué se estaría dando esta indicación? Un punto grande que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente en España se habrían encendido las alertas sanitarias sobre todo por la llegada de la temporada de frío en donde ya se hablaría del aumento de infecciones virales respiratorias que podría causar colapsos sanitarios. Ante ello, el gobierno habría dado una medida importante a conocer el uso obligatorio de las mascarillas. En una reciente publicación de este 17 de octubre de 2014, España anunciaría que probablemente vuelvan las mascarillas de uso obligatorio en donde se estaría dando a conocer cuatro niveles de riesgo que estaría proponiendo el gobierno. El Ministerio de Sanidad recomendaría para evitar situaciones como las del invierno pasado que los hospitales y centros de salud habrían permanecido saturados por numerosos casos de gripe y coronavirus que las mascarillas durante la temporada del virus sea hoy en día una medida implementada. Una medida que habría generado diversidad de opiniones, tanto en calle como en redes sociales. La ministra Mónica García habría presentado un borrador en el cual se estaría dando a conocer cuáles serían las medidas que nosotros debemos adoptar. Es muy importante que la tasa de incidencia, la hospitalización, el riesgo de transmisión y los ingresos a unidades de cuidados intensivos serían algunos indicadores que estarían conllevando a ello. La información de todos estos indicadores se estaría extrayendo específicamente de los centros de datos como el sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas y Vira, el registro de procesos de incapacidad temporal y hoy en día esto adoptaría la posibilidad de cuatro posibles escenarios. El objetivo es garantizar la coordinación y sobre todo evitar las consecuencias que podría conllevar un avance de las infecciones virales. En cuanto a los escenarios, tendríamos en primer lugar el escenario 0, el cual representa un riesgo bajo. Las recomendaciones se estarían centrando en medidas de higiene y prevención. El escenario 1 es un riesgo moderado en donde se aconseja el uso de mascarillas en zonas vulnerables dentro de los centros sanitarios. Las personas con síntomas deben minimizar sus contactos con otras y seguir exhaustivamente prácticas de higiene durante al menos cinco días. El escenario 2, el riesgo es alto. Se fomenta el diagnóstico precoz y se considera el uso de antivirales. Deberán usar la mascarilla todos los pacientes y acompañantes en las áreas como salas de espera y urgencias. En el escenario 3, el riesgo es muy alto o existe la posibilidad de pandemia. Se prevén medidas adicionales que podrían incluir la convocatoria extraordinaria del Consejo Interterritorial para reforzar la coordinación en todo el país. Es muy importante que hoy en día estas medidas se estarían evaluando ante la posibilidad del incremento de casos de las infecciones virales respiratorias, una situación que nosotros debemos considerar. De acuerdo con la publicación, hoy en día España estaría alertando sobre el riesgo que la temporada de frío que estaría por iniciar podría conllevar. Ya se había registrado en temporadas de invierno pasadas un incremento de las infecciones respiratorias y sobre todo colapso sanitario por el aumento de infecciones virales como la gripe, COVID-19 y el cimiter respiratorio. Ante ello, el gobierno habrá propuesto la posibilidad de evaluar escenarios que irían del 0 al 3, en donde tendríamos el 0 como una posibilidad muy baja y el número 3 o escenario 3 como un riesgo muy alto. Una situación en donde el uso de mascarillas se estaría hoy en día proponiendo. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en donde ya el gobierno de España anunciaría el uso de las mascarillas obligatorias de acuerdo a cómo avancen las infecciones virales. En una reciente publicación de este 17 de octubre de 1994, España estaría indicando la posibilidad del uso obligatorio de las mascarillas. El Ministerio de Sanidad estaría recomendando para evitar situaciones como se habría registrado en inviernos pasados con hospitales y centros de salud colapsados por gripe y COVID-19 que se implementen medidas importantes para evitar ello. Ante esta situación, se estaría usando marcadores como la tasa de incidencia de hospitalización, el riesgo de transmisión, los ingresos a UCI y la letalidad. Ello habría conllevado a la posibilidad de tener cuatro escenarios. En el escenario 0, el riesgo sería bajo y las recomendaciones se centran en medidas de higiene. En el escenario 1, el riesgo es moderado y se aconseja el uso de mascarillas en zonas vulnerables. En el escenario 2, el riesgo es alto y se fomenta el diagnóstico precoz y se considera el uso de antivirales. Se debería usar mascarilla en todos los pacientes y familiares que se encuentren o las concurridas. Y en el escenario 3, el riesgo es muy alto existiendo en la posibilidad de una pandemia. Una situación que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho. Y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse. Que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos. 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 Saludos.